Nutrición y dietética es la carrera del futuro. Podemos ver cómo la obesidad y todos los trastornos de la alimentación incrementan cada día. Por esto, te invito a que te sumes a esta increíble labor de poder recuperar la salud de la persona a través de la alimentación. Hola, mi nombre es Daniel Vigo, soy estudiante de la carrera de nutrición y dietética y soy ganador del premio a la excelencia académica de la Facultad de Ciencia de la Salud. Esto es producto del esfuerzo y evidentemente del apoyo inigualable que ha brindado el profesorado y la planta física, siendo esto característico de nuestra carrera y de algo que no te puedes perder. Nuestra escuela es una escuela muy dinámica. Tenemos intercambios con otras universidades como la Universidad de Anahuac, la Universidad Politécnico de Monterrey en México y además la Universidad Fort Warden en Alemania. Además, acabamos de entrar a lo que es la Confederación Internacional de Nutrición y Dietética. El plato para comer saludable. Este fue creado por expertos en el área de nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard con el fin de brindarle a la población una guía nutricional para que conozcan cómo crear un plato saludable, variado y equilibrado. Este tiene como objetivo enfocarse en la calidad de la dieta, es decir, que ésta sea rica en nutrientes. La composición de este plato trata de la mitad de éste incluir frutas y vegetales, en la cual podemos, mientras más colores, mientras más variado, muchísimo mejor. Otra cuarta parte del plato tenemos los cereales o granos integrales, como el arroz, la pasta, el pan. Otra cuarta parte del plato tenemos las proteínas como carnes, huevos, pescados y frutos secos. Algo en que hace énfasis este plato es en el consumo moderado de grasas saludables, es decir, como el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, entre otros. Y por último, pero no menos importante, es siempre mantenerse activo, sacar esos 30 minutos de su tiempo para realizar algún deporte, bailar, compartir con su familia y así. Yo elegí esta carrera porque quería ayudar a personas como yo a perder peso de forma sostenible en el tiempo. He podido tocar la vida de muchas personas y mejorar su salud. En la parte profesional he tenido dos emprendimientos. El primero es Nudcat, que es una plataforma virtual que cuenta actualmente con 44 mil followers, que me permite consultar los pacientes. La segunda es un emprendimiento de comida saludable o un servicio de alimentación que se dedica a la preparación de comida saludable para todos los pacientes y el público en general. Yo recomendaría esta carrera porque es una carrera nueva, pero con un gran ámbito laboral. Podemos trabajar en consulta, como es mi caso, en el sector privado, sector público, con deportistas, con niños. Pero la parte humana de poder mejorar la calidad de vida de una persona es una satisfacción que no se puede explicar. Por eso yo recomendaría nutrición y dietética.